Venga, 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 ánimo, 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 que lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Ya te tengo, ya te tengo, ya estoy donde quiera. Me da igual. Cállate. Si no vas a decirme de que ayude, cállate. No, no bajes tanto. Pero quién es el cabrón que ha programado esta misión, por el amor de Dios.